No te preocupes, que el genio te ayudará Y todos tus deseos se habrán hecho realidad Si quieres disfrutar, elegirte, escucharás Pide que no se acabe y será siempre carnaval Dígalo, genio, genio, te ayudará a cumplir todos los sueños Mi magia te conquista por febrero, febrero Soy tu botella de ilusiones, ilusiones León, 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 venga León, 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 vete para la fiesta León, 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 si quieres un deseo Trota la botella y verás Sígalo, genio, genio, te ayudará a cumplir todos los sueños Mi magia te conquista por febrero, febrero Soy tu botella de ilusiones, ilusiones León, 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 venga León, 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 ven, vete para la fiesta León, 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 venga Cantando con nosotros, ya nos platica Lo que distinta tendrá León, 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 venga León, 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 vete para la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!